Aquí estoy yo, rendido a tus pies Y esta vez será por siempre Y cuánto tiempo debió pasar Para yo ver la luz que me ahogaba en la calma Camino contigo, te llevo a mi lado Y dejo todo entre tus manos Mis cargas me angustias, todo mi pasado No puedo pedir más, te amo, te amo Te adoro Señor, con todo mi ser Y a ti me entrego por completo Te adoro Señor, un hombre nuevo soy Me entrego por completo a ti Y yo te adoraré, por siempre cantaré De tu inmenso amor por mí Tú te diste en la cruz, no te importó sufrir Un hombre nuevo soy por ti Y yo te adoraré, por siempre cantaré De tu inmenso amor por mí Por mí Tú te diste en la cruz, no te importó sufrir Un hombre nuevo soy por ti Un hombre nuevo soy Te adoro Señor, con todo mi ser Y a ti me entrego por completo Te adoro Señor, un hombre nuevo soy Me entrego por completo a ti Y yo te adoraré, por siempre cantaré De tu inmenso amor por mí Tú te diste en la cruz, no te importó sufrir Un hombre nuevo soy por ti Y yo te adoraré, por siempre cantaré Y yo te adoraré, por siempre cantaré De tu inmenso amor por mí Por mí Tú te diste en la cruz, no te importó sufrir Un hombre nuevo soy por ti Y yo te adoraré, por siempre cantaré De tu inmenso amor por mí Tú te diste en la cruz, no te importó sufrir Un hombre nuevo soy por ti Y yo te cantaré, por siempre te amaré De tu inmenso amor por mí Tú te diste en la cruz, no te importó sufrir Un hombre nuevo soy por ti Un hombre nuevo soy Un hombre nuevo soy por ti Un hombre nuevo soy por ti Tú te diste en la cruz, no te importó sufrir